Quédate en mis brazos No me falta nada cuando estás conmigo Y mi corazón está de fiesta amándote Es la eterna calma que nunca he tenido Mucho más que todo lo que alguna vez soñé Quédate en mis brazos, quédate por siempre Quiero imaginarte tan eterna como ayer Quédate en mis brazos que hoy te siento mía Que no llegue el día en que se rompa el corazón Tengo tanto miedo de ser tan dichoso Que tocar el cielo sea tal vez una ilusión Nada es para siempre y hoy me tiembla el alma Quiero que esta noche amor Nunca salga el sol Quédate en silencio, mírame a los ojos Déjame volar al infinito en tu mirada Háblame despacio, palabras del alma Que son el conjuro a mis angustias y mi pena Quédate en mis brazos, quédate por siempre Quiero imaginarte tan eterna como ayer Quédate en mis brazos, que hoy te siento mía Que no llegue el día en que se rompa el corazón Tengo tanto miedo de ser tan dichoso Que tocar el cielo sea tal vez una ilusión Nada es para siempre, nada es para siempre Nada es para siempre y hoy me tiembla el alma Quédate en mi corazón, quiero que esta noche Nunca salga el sol Quédate en mis brazos, que hoy te siento mía Que no llegue el día en que se rompa el corazón Tengo tanto miedo de ser tan dichoso Que tocar el cielo sea tal vez una ilusión Nada es para siempre y hoy me tiembla el alma Quiero que esta noche, amor Nunca salga el sol 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 Nunca salga el sol